hola a todos espero que se encuentren súper bien el día de hoy queremos mandarle un saludo y un abrazo a toda nuestra familia de comunidad cristiana emmanuel esta semana nos extrañamos mucho pero le damos gracias a dios que a través de este medio nos podamos conectar y así como cada martes en comunidades de vida queremos tomar un tiempo para que cantes con nosotros para adorar a dios juntos y para escuchar una palabra de parte de dios así que vamos a cantar y vamos a honrar a dios y darle gracias a él porque él es más que suficiente para nosotros nuestros corazones tal y como somos hoy nos acercamos sin temor eres el agua que al beber nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta fuimos alcanzados por su grande amor por su grande amor con brazos abiertos nos recibe hoy tal y como somos Dios nos amó hoy nos acercamos sin temor hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Él es el agua que al beber hoy nos acercamos sin temor hoy nos acercamos sin temor tal y como somos hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber nunca más tendremos ser Jesucristo basta Jesucristo basta mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 una palabra de parte de nuestro pastor les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que bueno que se unen con nosotros después de este tiempo de adoración que hemos tenido queremos continuar en ese espíritu de adoración a nuestro Dios entendiendo que él nos escucha que él está con nosotros y que juntos podamos presentar nuestras peticiones delante del Señor la Biblia nos dice que pidamos y que cuando pedimos vamos a recibir la Biblia dice que busquemos y cuando busquemos vamos a encontrar pero también dice que si llamamos la Biblia dice que la puerta se abrirá así que en el nombre de Jesús con esa confianza yo quiero invitarlos a que nos unamos en oración y presentemos nuestras peticiones al Señor vamos a orar padre en el nombre de Jesús confiando en tu palabra confiando en tus promesas Señor y en tu gran y maravilloso poder y tu amor sobre nuestras vidas nos presentamos delante de ti Señor para primero darte gracias por lo bueno que ha sido con nosotros por el favor que has mostrado a nuestras vidas Señor y tu cuidado maravilloso que has manifestado a nuestros corazones y a nuestras familias queremos hoy Señor presentar las peticiones que hay en el corazón de tus hijos no las conocemos no sabemos cuáles sean Señor las circunstancias por las que tus hijos han estado pasando Señor sus familias pero tú conoces todas las cosas así que creyendo Señor en tu omnipresencia omnisciencia pero también en tu en tu en tu poder Señor presentamos estas peticiones en tus manos Señor en Cristo Jesús obra a favor de tus hijos manifiesta Señor el sustento manifiesta la provisión manifiesta la dirección a tus hijos Señor manifiesta también la salud Señor el poder para sanar aquellos que están enfermos en medio de toda esta situación que estamos pasando Señor ponemos cada necesidad Señor en el corazón de tus hijos en tus manos creyendo Señor que tú tendrás cuidado y que tu Señor traer traerás una respuesta oportuna Señor aleluya a sus vidas y a sus corazones en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios vamos a lo que es la reflexión que tenemos para compartir con ustedes en esta tarde aquí en comunidades de vida quiero hablar acerca de la frustración yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido frustrados creo que la mayoría o quizás si no es que todos nos hemos sentido frustrados en algún momento determinado por la situación de la pandemia y sus efectos y complicaciones que ésta ha generado no sólo en la cuestión de la salud sino que también en cuestión como el aislamiento las medidas de salud que se han implementado en algunos casos la escasez del trabajo y por ende o consecuencia los problemas económicos que se han generado también la situación de los niños con la escuela todas estas cosas en algún momento quizás nos ha llevado a sentir la imposibilidad para lograr alcanzar lo que deseamos esa sensación de imposibilidad por no lograr alcanzar lo que nosotros deseamos la frustración o el estar frustrado es una experiencia desgastante tanto en lo emocional como en lo mental pero también en lo físico y es muy común entre las personas de hecho la primera carta de pablo a los teslamicenses en el capítulo 2 versículo número 18 nos dice lo siguiente la nueva traducción viviente teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo pablo lo intenté note esto una y otra vez pablo dice lo había intentado una y otra vez pero satanás nos lo impidió la frustración es un profundo sentimiento de desagrado generalmente provocado por expectativas insatisfechas esto causa amargura en el corazón cuando se manifiesta esa ese sentimiento de fracaso por no obtener algo o cuando las cosas no salen como nosotros deseamos en la familia en el trabajo en el matrimonio a veces en la crianza de los hijos en las finanzas en relaciones de amistad con uno mismo uno puede caer en esta sensación de frustración los creyentes como lo vemos en la lectura que acabamos de dar a primera teslamicenses capítulo número 2 versículo 18 nos damos cuenta que los creyentes no estamos ajenos a este sentimiento el mismo pablo el mismo pablo lo sufrió y nos lo dice de esta forma teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo pablo está hablando de una encomienda ministerial de un trabajo ministerial dice yo tenía muchas ganas de ir a ustedes sabían pablo estaba consciente de la necesidad que había en tesalónica y él como como ministro del señor él quería él quería sustentar esa necesidad pero dice pablo lo intenté una y otra vez esas esa esa sensación de de imposibilidad que sintió pablo seguramente también la hemos sentido cuando una y otra vez intentamos alcanzar algo y no lo logramos pero pablo no es el único que encontramos en la biblia experimentando esta clase de frustración tenemos algunos otros personajes bíblicos que nos dan ejemplo de experiencias frustrantes como fue el caso de de joven por ejemplo cuando perdió a sus hijos perdió su salud física su salud emocional posesiones materiales y su estatus social si bien al principio tomó la situación con increíble interés a según lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 de joven jehová dio jehová quitó sea el nombre de jehová bendito al pasar el tiempo se su estado de ánimo cambió drásticamente sumiéndose en una depresión peligrosa dice el versículo 11 de joven 17 mis días han pasado se deshicieron mis planes los deseos de mi corazón al igual que joven y pablo también podemos hablar de elías este caso es un caso muy interesante porque la biblia nos dice que huyó al desierto para escapar de la amenaza de muerte de jezabel reina de israel y enemiga de el profeta estando en esa situación en la que en la que se nos narra en primer libro de reyes capítulo número número 19 encontramos a un herías que experimentó un deseo de muerte que da fe aleluya de lo que estaba ocurriendo en el mundo interior del profeta y dice la biblia y anduvo caminando todo el día en el desierto después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir más adelante nos dice que él mismo declara lo siguiente dice ya no aguanto más señor quítame la vida había un conflicto interior en la vida del profeta elías al experimentar no solamente el cansancio físico sino también el cansancio mental mental el cansancio emocional al punto que dice la biblia que se sentó debajo de un árbol y se quedó dormido pero también noemí una una mujer en la biblia también experimentó esta clase de sensación ella y su marido salieron de israel para irse a moab porque en su país natal había hambre los planes de la familia eran encontrar un nuevo hogar un sustento para poder vivir ellos salieron con grandes expectativas pero esas expectativas después de algunos años empezaron a desaparecer cuando cuando su esposo y sus dos hijos murieron quedando ella sola junto a sus dos mueras una viuda en tierra extranjera aleluya tenía un desarrollo de vida bastante paupérrimo por ello por ello esta mujer decidió volverse a israel aleluya y en el capítulo 1 versículo 20 dice que ella misma declaró ya no me llamen noemí cuando la encontraron dijeron ella ella es noemí ella es noemí la identificaron pero entonces ella dijo ya no me llamen noemí que significa placentera llámenme mara porque dios me ha dado amargura la frustración la llevó a sentir amargura y a sentirse derrotada nadie está exento como ven nadie está exento de sentirse aleluya frustrado puede ser el hombre más rico como lo fue job o tener el ministerio más prominente como en el caso de días y del mismo apóstol pablo o ser una mujer que tenía una vida estable aleluya en moab bien establecida como noemí pero la verdad es que todos podemos llegar a sentir frustración así que no te sientas avergonzado si la has experimentado en tu vida o la estás experimentando ahora mismo en tu vida el problema no es sentirse frustrado el problema es no saber cómo manejar cómo lidiar o cómo reaccionar ante ella entonces la pregunta responder es cómo lidiar o reaccionar ante la frustración usted tiene aleluya usted no tiene perdón el control de muchas de las cosas a las que se enfrenta pero si puede controlar la forma en que usted reacciona en esos momentos yo quiero mencionar cuatro cosas que nos van a ayudar a saber lidiar con la frustración esa frustración que ahora mismo se ha creado en el ambiente y ha provocado muchas complicaciones a muchas familias se puede controlar se puede manejar manifestando este tipo de reacciones lo primero que tenemos que hacer es controlar nuestras emociones controle sus emociones una reacción adecuada la frustración comienza por resistir la tendencia natural a permitir que las emociones tomen el control en nuestras vidas así que tenemos que decidir no dejar que las emociones tomen el control de la situación que estamos viviendo porque porque es un verdadero peligro dejar que nuestras emociones tomen el control en ese momento de frustración según los especialistas el ser humano que no sabe manejar la frustración nos presentan algunas algunas cosas que tenemos que considerar son más impulsivas e impacientes y exigentes también son personas que buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata de manera que cuando se tienen que enfrentar a la espera tienden a reaccionar de forma explosiva con ataques de ira o por otra parte se van al extremo de aislarse o retraerse y a llenarse de tristeza como fue el caso del profeta elías también los especialistas dicen que una persona que no sabe manejar la frustración puede desarrollar con más facilidad cuadros de ansiedad y depresión ante los conflictos o ante grandes dificultades también les cuesta comprender por qué no se les ha dado lo que desean creen que todo gira en alrededor de ellos y que merecen todo aquello que demandan de forma que se sienten que si sienten cualquier límite como como ellos sienten cualquier límite como injusto puesto que va en contra de sus deseos también los especialistas señalan que tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad y por último también se señala que se desmotivan fácilmente en cualquier o con cualquier dificultad por eso es importante no permitir que las emociones tomen control de nuestra vida tenemos que tener cuidado con el enojo tenemos que tener cuidado con la ira tenemos que tener mucho cuidado con esos impulsos que nos pueden llevar a complicar de más lo que ya de por sí está complicado si alguien más estuvo involucrado en esa situación de frustración no se apresure a juzgar su conducta porque nosotros no sabemos por completo lo que pasa en la vida de los demás o qué es lo que los motiva a actuar como lo hacen por eso tenemos que asegurarnos de tomar el control de nuestras emociones la biblia nos dice en proverbios capítulo 4 versículo 23 la nueva traducción viviente sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida esto es importante del por qué tenemos que cuidar nuestras que nuestras emociones no tomen el control de la situación porque en el corazón están las emociones en el corazón están nuestras emociones y note que el texto señala el proverbista señala en este texto sobre la importancia de controlar nuestras emociones porque porque tu corazón en donde están tus emociones determinan el rumbo de tu vida el rumbo que le daremos a nuestra vida de aquí a lo que a lo que sigue hermanos está determinado aleluya por la condición de nuestro corazón por eso es determinante entonces el tomar el control de nuestras emociones además jeremías en el capítulo 17 versículo 9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas engañoso es cuidado cuando nos dejamos dirigir aconsejar o o o o nos dejamos llevar por nuestros impulsos porque es algo muy pero muy peligroso en el salmo 37 versículo número 8 el salmista dice ya no sigas enojado deja a un lado tu ira no pierda los estribos que eso únicamente causa daño amén el causa daño cuando perdemos los estribos cuando estribos cuando no somos sensatos en nuestra manera de conducirnos de dirigirnos de comportarnos cuando dejamos que nuestras emociones tomen el control dice eso va a causar gran daño y el proverbio 19 11 la biblia nos dice que las personas sensatas no pierden los estribos se ganan el respeto el respeto pasando por alto las ofensas lo segundo que tenemos que considerar en nuestras reacciones en la forma en que nosotros manejamos esos momentos de frustración es pedir la guianza de dios en sus reacciones pida la guianza de dios a sus reacciones hay que pedir que dios nos dirija cómo debo reaccionar seguro que dios tendrá la mejor respuesta y la mejor dirección a nuestras reacciones dios puede guiarnos a nuestra respuesta sabia y a una reacción correcta porque él sabe todos los hechos seamos sinceros no siempre nosotros tenemos o sabemos lo que tenemos que hacer no siempre nosotros tenemos las respuestas a todas las preguntas aleluya que quisiéramos o que o que llegamos a tener por eso santiago nos dice en el capítulo 1 versículo 5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría podemos leerlo de esta manera si alguno de vosotros no sabe lo que tiene que hacer pídale a dios en cual da todos abundante y sin reproche y le será dada dios te va a dar la respuesta oportuna y correcta la respuesta sabia a esa situación en tu vida tú la vas a encontrar a través de la guianza del señor hay tantos lados poco claros en derredor nuestro los cuales son causantes de frustración seguramente que pablo no tenía claro el por qué no se le daba la oportunidad de ir a tesalónica por más que lo intentaba por más que lo buscaba realizar había algo que lo impedía él 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 no tenía claro el por qué pero pablo estaba tranquilo había encontrado paz en el pensamiento de que dios sabía el por qué a veces queremos respuesta a todo y eso causa más intranquilidad nos causa mayor problema nos causa mayor frustración pero cuando tú descansas en el pensamiento de que aunque tú no sabes el por qué dios si lo sabe tú vas a experimentar paz en tu corazón paz en tu familia paz en tu matrimonio y paz en todo lo que tú hagas esos por qué que no nos dejan tranquilos encuentran la respuesta en dios pero esto solamente lo logramos cuando dejamos que el señor guíe nuestras nuestras vidas dios es aquel padre que quiere dar guianza en cada uno de nuestros pasos y de nuestras decisiones mire cómo lo declara el libro de deuteronomio capítulo 1 versículo 29 al 33 pero yo les dije no se asusten ni les tengan miedo el señor su dios va adelante de ustedes él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en egipto también vieron como el señor su dios los dio todo el tiempo que anduvieron por el desierto igual que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar pero aún después de todo lo que él hizo ustedes se negaron a confiar en el señor su dios quien va adelante de ustedes aleluya buscando note esto los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube la mejor guianza que nosotros podemos encontrar aleluya está en dios dios está listo para dirigirte durante este camino difícil por el cual estás transitando durante este tiempo de pandemia dios está listo para decirnos qué camino tomar qué decisiones tomar qué pasos dar dios está listo para resolver ese tipo de situaciones en nuestra vida este camino desconocido aleluya este camino desconocido para todos pero que en dios podemos andarlo con seguridad el salmo 37 versículo 23 al 24 dice el señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el señor lo sostiene de la mano quizás alguien diga estoy estoy en un punto sin salida no 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 hay retroceso no hay no hay vuelta atrás yo quiero yo quiero que veamos un poco también lo que lo que lo que expresa david acerca del nivel de frustración que que él mismo experimentó y en el que se encontraba cuando escribió el salmo 25 el versículo 17 nos dice mis problemas van de mal en peor o líbrame de todos ellos quizás esa sea tu sensación nuestros problemas van de mal en peor en esos momentos david estaba realmente frustrado sin embargo da un paso importante ese paso que tú y yo tenemos que dar en estos momentos él pide la guianza de dios y usted va al versículo número 4 y versículo 5 el salmista dijo muéstrame la senda correcta o señor señálame el camino que debo seguir guíame con tu verdad y enséñame porque tú eres el dios que me salva todo el día pongo en ti mi esperanza eso es lo que tenemos que hacer ahora pedir a dios que nos guíe aleluya como como puedo recibir la guianza de dios si pedimos al señor que nos guíe mire el salmo 25 el salmo 25 nos nos refiere algunas exigencias para que usted y yo podamos recibir la guianza del señor en el versículo número 9 del capítulo 25 de los salmos se nos dice que tenemos que ser humildes tenemos que tener humildad para recibir la guianza del señor dice la biblia en el salmo 25 versículo 9 guía a los humildes para que hagan lo correcto les enseña su camino seamos humildes en tiempos difíciles en tiempos de frustración dejemos que el señor nos guíe y una manera en que el señor nos guía es a través de un corazón humilde porque el guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino también nos dice que exige obediencia el versículo 10 nos enseña que el señor guía con fidelidad y amor amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias una manera de recibir la guianza de dios es ser también obedientes también nos habla en el versículo 12 del temor de dios tenemos que desarrollar el temor reverente delante del señor el verso 12 dice quienes son los que temen al señor bueno a ellos él les mostrará el sendero que deben elegir además en proverbios 11 3 nos dice la integridad de los rectos los encaminar y caminará pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos y por último también se nos señala una cuarta exigencia en este capítulo 25 de los salmos el verso 14 nos habla de amistarnos con dios de amistad con dios de ser amigos de dios cuando tú eres un amigo de dios en medio de todos esos momentos frustrantes del verso 14 dice el señor es amigo de los que le temen a ellos les enseña su pacto dios quiere mostrarnos su guianza pero él espera que nosotros seamos humildes seamos obedientes tengamos temor a dios y por último también desarrollemos una amistad un grado de amistad con dios el cual nos va a ayudar a encontrar la guianza para nuestras vidas la vida es muy clara en proverbios capítulo 15 verso 22 los pensamientos son frustrados donde no hay consejo donde no hay consejo ahí hay frustración los pensamientos son frustrados donde no hay consejo más en la multitud de consejeros se afirman yo te invito a que busquemos el consejo sabio de dios porque a través aleluya de de ese consejo vamos a recibir la guianza que necesitamos para hoy siguiente también aleluya otra reacción importante para manejar la frustración es seguir la dirección de dios sobre nuestras vidas una cosa es recibir las indicaciones y otra es seguirlas cuántas veces hemos puesto en el gps la dirección a la queremos a la que queremos llegar pero nos causa alguna nos causa impresión de que podemos llegar mucho más rápido acortando ciertos ciertos por ciertos caminos amén y entonces el gps nos dice tienes que volver tienes que volver tienes que volver amén vuelva tienes que dar este vuelta porque porque has tomado un camino diferente muchas veces tenemos las indicaciones pero una cosa es recibir las indicaciones y otra es seguirlas dios nos da las indicaciones pero ya depende de nosotros si estamos dispuestos a seguir esas indicaciones el tercer paso es seguir sus directrices aunque eso no sea quizás lo más agradable aunque eso nos parezca no 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 lo más viable lo más cómodo o incluso lo que nosotros queremos queremos hacer a veces lo que dios nos dice no es lo que nosotros quisiéramos quisiéramos hacer pero nos vamos a dar cuenta que muchas veces el camino del señor es contrario a nuestros deseos y al consejo de los amigos dice el señor mis pensamientos no son como vuestros pensamientos hablando el profeta Isaías ni mis caminos son como vuestros caminos aunque el camino no sea el que más nos apetece siempre los caminos de dios serán los más correctos y su plan es el que más crecimiento traerá a nuestra vida el resultado será siempre nuestro mayor nuestro mayor nuestro mayor bien el proverbista nos da un sabio consejo el cual haríamos bien en obedecerlo en proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 confía en el señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar en el camino siempre habrá momentos en los que vamos a experimentar frustración nuestra forma de responder a ella será determinante para el rumbo que tome nuestra vida por eso tenemos que asegurarnos de vigilar bien el camino sobre el cual estamos nosotros guiando nuestros pasos amén guiando nuestros pasos tenemos que buscar su voluntad tenemos nosotros aleluya que confiar en el señor no depender de nuestro propio entendimiento buscar su voluntad en todo lo que hagamos y haciendo esto el señor nos mostrará cuál camino cuál paso cuál decisión es la indicada y es la que tenemos que tomar tenemos que vigilar bien el camino sobre el cual estamos guiando nuestros pasos proverbios capítulo 14 versículo 15 la nueva versión internacional dice el ingenuo cree todo lo que dice pero el prudente se fija por donde va el prudente es aquel que se fija el hombre sabio el hombre sensato es aquel que se fija por donde por donde va y por último no pierda el enfoque no pierda el enfoque mantener el enfoque en dios y en los planes que él tiene para nosotros las personas tienden a pensar mucho en sus heridas y en el daño que reciben que es el final aleluya al final de cuentas lo que hace que la frustración sea tan destructiva perdemos el enfoque ese es el propósito de la frustración llevarnos a perder el enfoque mire que el apóstol pablo dice hicimos todo lo posible para ir a verlos pero no se pudo por más que lo intentamos así termina el capítulo número 2 de la primera carta a los tesaronicenses pero da paso un capítulo 3 y en el capítulo 3 este capítulo 3 abre en el versículo 1 versículo 2 y versículo 3 abre el apóstol pablo diciendo cuando ya no pudimos soportarlo más decidimos quedarnos solos en atenas y enviamos a timoteo para que los visitara se está refiriendo a esa visita que se les hizo imposible realizar a tesalónica dijo pablo cuando ya no soportamos más no haber ido a tesalónica estuvimos haciendo planes proyectos vimos las los pros y los contras y por alguna razón no pudimos ir y ya no lo soportamos más entonces dice nos quedamos en atenas pero enviamos a timoteo para que los visitara lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera para que los alentara en su fe y el versículo 3 dice y los ayudara yo quiero decirte en tarde esta noche en dios siempre habrá una manera de salir de esa situación de frustración que estás experimentando quizás no lo puedes ver ahora quizás no lo puedes entender pero dios siempre la biblia nos dice que juntamente con la prueba nos dará la salida pablo dice no pude ir yo pablo dijo no pude ir yo yo me quedé en atenas tuvimos que quedarnos en atenas yo y otros acompañantes dice pero les envía timoteo mi colaborador al final el objetivo se cumplió si bien pablo no fue pero el propósito se cumplió el enfoque de ir a tesalónica hermanos iba más allá de simplemente pensar es que yo tengo que estar en tesalónica pablo dice aunque yo no fui envía timoteo porque el propósito era fortalecerlos el propósito era al alentarlos en su fe el propósito era ayudar a los tesalónica a los a los a los hermanos en tesalónica amén y lo logramos hacer gracias a que pudo llegar timoteo dios siempre tendrá una manera para cumplir su plan y su propósito en nuestras en nuestras vidas quizás no como esperaba el apóstol pablo pero el propósito al final se cumplió cuando 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 no permitió desenfocarse cuando mantuvo el enfoque cuando estás enfocado en buscar la voluntad del señor caminar de acuerdo a esa voluntad divina aunque los planes humanos pueden estropearse nada altera los propósitos de dios las formas pueden cambiar las maneras pueden pueden de pronto no 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 llevarnos a donde queremos pero siempre habrá una forma en el señor para cumplir el propósito que él tiene para tu vida para para tu familia para tu hogar para tu matrimonio para la iglesia para nuestro tiempo dios siempre tendrá un camino para que tú y yo podamos lograr alcanzar lo que él quiere que nosotros alcancemos pablo decía aleluya no lo he alcanzado ya no yo no soy perfecto aún no lo he alcanzado pero hago algo prosigo adelante hago algo fijo mi mirada hacia hacia adelante no me desenfoco continuo eso es lo que quiere hacer la eso 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 lo que lo que quiere hacer la frustración es precisamente de tener aleluya tu avanzar y que tú te desenfoques pero cuando tú mantienes el enfoque los propósitos de dios se van a cumplir en tu vida no importa qué tan profundo sea nuestro sufrimiento él nos llevará en medio de los reveses y las tristezas como decía el salmista en el salmo veinticinco versículo quince mis ojos están siempre puestos en el señor esto es enfoque estoy enfocado siempre en el señor porque él me rescata de las trampas de mis enemigos permanezco enfocado mis ojos están siempre puestos en dios yo te animo a que no quites tu mirada de dios él aleluya siempre siempre aleluya nos mostrará nos mostrará la claridad y nos mostrará aleluya la solución a cualquier tipo de circunstancia por más difícil que esta que esta sea en proverbio capítulo 16 versículo número 3 la nueva traducción viviente dice pon todo lo que hagas en manos del señor y tus planes tendrán éxito amén pon todo en las manos del señor en las manos de dios tus planes tendrán éxito no permita que el que lo que te frustra ahora te robe la oportunidad de experimentar el bien de dios para tu vida eso que te frustra sácalo de tu mente de tu corazón y ven y ponlo en las manos amorosas de nuestro dios de nuestro señor para concluir quiero mencionar que en proverbios capítulo 16 versículo 20 de la biblia nos dice los que están atentos a la instrucción prosperan los que confían en el señor se llenarán de gozo sé que este ambiente que que nos rodea puede estar repleto de situaciones que quieran llenar nuestros corazones de frustración y quizás en algunos casos ya lo han logrado estás frustrado y no sabes qué hacer las palabras de jesús nos siguen invitando a que vayamos a él en mateo capítulo 11 verso 28 jesús dijo vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso ese descanso que tanto anhelamos y buscamos en este tiempo sólo podremos encontrarlo al acercar nuestro corazón a jesús hoy más que nunca acerquemos nuestro corazón a él dios les bendiga y y y y y y y y